¿Qué pasa Suso? ¿Cómo estás? Te llamo porque he visto tu ilustración pa' 14 días, 14 artistas Y no tengo micro pero le he pedido un beat al cowboy y me he improvisado encima, a ver qué te parece Estaba viendo el sol y su soltura, salir entre edificios del principio de la bruma Y entre cuatro paredes sin dormir y en ayunas con mis vicios y rutinas despertándome a la una Ejercicio, escuchar música, pintura, después clase de yoga, bailar, mover la cintura De video chat con alguno, conversar con alguna, leer un libro y meditar pa' poder despejar mis dudas Dormir para soñar, soñar pa' llegar a otra altura, colores sin sentido, palabras y lagunas Sentir la vida conmigo me alivia aunque no me cura y lo mismo hasta mañana o hasta que haya una vacuna 14 días de cultura y una lista con 14 artistas a la altura Suso 33, Cower Bennett lo inauguran, de New York a Madrid, de Madrid a Guinea o Cuba, son Un saludo